Que vivan los estudiantes jardín de las alegrías Son aves que no se asustan ni animas ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Trampa y zampa la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando les meten al oído sotanas o regimiento Pajarillos libertarios igual que los elementos Trampa y zampa la cosa, viva los experimentos Me gustan los estudiantes porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Trampa y zampa la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando les dicen harina sabiéndose que afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y zampa la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se come adentro del confesorio Ya tiene nombre un carrito que llegó hasta el purgatorio Trampa y zampa la cosa, los libros explicatorio Me gustan los estudiantes que con muy clara locuencia A la bolsa negra sacra, debajo la indulgencia Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia Caramba y zampa la cosa, viva toda la ciencia ¿Viva toda la ciencia? ¿Viva toda la ciencia? Entonces en el momento en el momento en el momento se ha ganado una clara musica Oye, cuando ya sobrepney lo hizo tres veces ora Abnormal